Y de Ciudad Real, continuamos en la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia, porque la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, confirmó la concesión de una ayuda de 15.000 euros del gobierno de Emiliano García Page a la Federación de Deportes con Diversidad de Castilla-La Mancha, que irá destinado a la adquisición de una furgoneta. Que va dirigido, lógicamente, a las personas que practican algún deporte en la Federación para facilitarles, lógicamente, su transporte, pero también creo que es interés general porque desde la Federación se ayuda y se contribuye a hacer un trabajo de sensibilización en los colegios que sirve para abrir puertas a muchos chavales y chavalas que, de otra manera, no tendrían abiertas esas puertas. Entonces, no solo para transportarlas a los deportistas, que ya por sí mismo esto justifica que el gobierno de Castilla-La Mancha aporte un dinero para que lo puedan hacer, porque los recursos de la Federación son absolutamente escasos, sino que también se justifica por esa labor de sensibilización tan necesaria y que muchas veces son el punto de contacto o el amarre necesario para que una familia encuentre el apoyo para que su hijo o su hija pueda comenzar a practicar deporte.